Hola pueblo de youtube, hoy te traigo una manualidad porque quiero realizar lo que es la reconstrucción de esta pulsera porque me la regalaron y fue un detalle muy bonito, como ustedes pueden ver está toda, toda desarmada entonces vamos a reconstruirla con el objetivo de que podamos recrear tal vez sea otra pulserita o podamos hacer la misma pulserita, tengo aquí unas bolitas pero me di cuenta que cuando fui a comprarlas eran demasiado grandes no me fijé en este detalle, entonces como las tengo demasiado grandes vamos a tener que hacer otro o reinventarnos otra pulserita entonces comencemos, primero que nada vamos a desarmar esta pulsera no, como ustedes pueden ver yo tenía aquí este, este lo tenía era para ir vaciando lo que voy a ir cogiendo ya, puede ser que llegue el rato en que le pida ayuda a una mano amiga, pero para eso ya, entonces aquí vamos a hacer, miren como ustedes vieron vacié vamos con esta tijera, tengo una tijera súper grande, ustedes pueden obtener una más pequeña déjenme verificar aquí si tengo una más pequeña, porque obvio yo si tengo lo que pasa es que debemos de buscar lo que tal bueno, aquí tengo una tijera más pequeña, punta redonda si ustedes tienen tijeras un poco más pequeña punta fina así como esta, la utilizarán ya, esta manualidad la pueden hacer también los chicos ¿no? utilizando obviamente tijeras como esta, punta redonda ya ustedes ahorita se dan cuenta, miren, estamos desarmando, no queremos perder nada todo lo que nosotros saquemos de aquí, de esta pulsera lo vamos a usar como esta era hecha con hilo no, hilo nylon obviamente está el hilo ya como deteriorado entonces se nos puede salir quedando no podemos perder el broche probablemente lo necesitemos ya, vamos a buscar aquí otra cosita vamos a usar esta ya para ir poniendo lo que saquemos de esta pulsera ay, no la podemos agarrar ahora, este, bueno como siempre les digo, ¿no? los invito a que si el video les gusta le den manito arriba y si sienten que esto ha sido de ayuda para ustedes nos pueden dejar los comentarios también los invitamos a que se suscriban a este canal para que esta familia crezca un poco más y así mismo pueden seguir produciendo más videitos para ustedes con el objetivo de que les sirvan les puedan ayudar y así mismo ustedes puedan beneficiarse de ello como ustedes están viendo yo estoy ahorita teniendo un poquito de dificultad por lo que como les dije es hilo nylon pero de tela no es de plástico y la forma que tenía la pulsera era doble entonces voy a hacer algo le estoy mostrando esto porque como ustedes bien saben, ¿no? quien dice que en Ecuador no se aprende y nosotros hemos aquí los ecuatorianos aprendido muchas habilidades que Dios nos ha dado y eso nos permite a nosotros desarrollarlas entonces como nosotros vamos aquí ahora a mostrar que nuestras habilidades han sido bien usadas o le damos un buen uso entonces vamos aquí a mostrarles a ustedes lo que podemos hacer en este video nosotros este queremos mostrarles como reconstruir una pulsera ¿no? ya ustedes se están dando cuenta yo estoy sacando todo se me cayó ya se me cayó yo estoy sacando todo para poderlo usar otra vez ya nosotros vimos que el modelo de la pulsera que estaba no era este ese ¿no? el modelo de la pulsera que usamos ya entonces aquí estamos viendo la verdad habría que desarmarla si ustedes tienen una pulsera que se le haya dañado con este video puede que le sirva de mucha ayuda para que ustedes lo puedan reconstruir pero también les puede servir para que la hagan nueva obviamente también es el objetivo porque obviamente vamos a en el momento que la pulsera se me dañó si perdí cierta cantidad de bolitas ¿no? y ahorita que también se me cayeron algunas creo que se me fueron allá abajo del mueble entonces obviamente ya perdí otras pero no pasa nada porque aquí tenemos justamente material para esto para esta reconstrucción y bueno pueblo de youtube ustedes acaban de ver vamos a hacer la basura para este lado y aquí ay bueno continuamos estaba mostrándoles ¿no? que ya había sacado mis pepitas ustedes pueden ver la verdad es que no son tantas ¿ya? aquí tengo un poquito más y adicional yo voy a usar esta por esta vez voy a usar este material que se llama lumbre es como un alembrecito ¿por qué? porque como yo les dije a ustedes vamos a reinventar la pulsera o sea le vamos a cambiar el modelo yo quisiera que mi pulsera sea de esas que se abrochan así nomás de esas que se ponen así así nomás no de esas que tengo que estar me abrochando aunque aquí tengo el brochecito lo dejamos por ahí vamos a ver que nos sale como siempre digo que sale de todo esto entonces aquí tengo otro tipo de de pepitas pero estas son de las larguitas ¿no? ya quiero que ustedes vean bien ya también tengo de estas que son doraditas estas son bolitas pequeñitas tengo en esta porque porque verde porque verde es mi color entonces acá obviamente estas eran media celestonas tiradas a truquesa y si me gusta la verde al color ya tengo de estas estuve yendo ahí en el centro viendo en un lugar donde siempre me gusta comprar este tipo de cosas para las manualidades y entonces compré estos detalles para arreglar mi pulsera tengo también unos brochecitos en dorados como ustedes pueden ver ya y estas cositas las vamos a ir usando por lo pronto por lo pronto ¿no? voy a abrir la de aquí la que es como no se le dice que cobre sino se le dice como bueno tiene la textura como este como que fuera acero pero no es acero ya o este bueno chicos miren este video perdón este tutorial lo puede hacer una persona pequeña dependiendo si está interesada en las manualidades y si sus padres le permiten hacer este tipo de cosas esto se llama alumbre este alumbre sirve para moldar muchas cositas ya sean flores artificiales algo en la costura y así mismo de esta manera se abre la lumbra aquí para poder sacar la patita oh my god bueno lo saqué muy a la fuerza entonces se me desarmó riquísimo bueno para no desarmar tanto vamos a tener que cortar bueno me gusta trabajar con este material por la única razón de que se dobla con facilidad lo puedo cortar con una tijera como lo van a ver ahorita vieron eso no sabían bueno el truquito del sabor aquí les vamos a seguir mostrando como nosotros podemos darle utilidad a nuestros accesorios aunque hayan sido viejitos ya estamos como quien dice reciclando ya miren se me salió mucho entonces lo que vamos a hacer es primero buscar la punta ya de ahí que buscamos la punta una vez que buscamos la punta vamos a hacerlo así yo como les dije a ustedes yo quiero una pulsera que yo pueda enganchármela sin necesidad de tener que abrocharme que en este caso la pulsera tendría que ser así no verdad así entonces vamos a hacer una medida más o menos con mis bracitos que son todos así duplequitos le vamos a doblar a esta medida la verdad que se me salió mucho ya entonces voy a miren estoy doblando primero la forma que quisiera no como ustedes ven ya y lo vuelvo a doblar porque mi pulsera era doble ojo pero nosotros la vamos a hacer más de doble en realidad la vamos a hacer gruesita porque este tipo de pulseras así de esas que se enganchan estas pulseras siempre son gruesitas esas no esas pulseras no son este no son finitas entonces como si me salió más o menos para que yo pueda darle algunas vueltas ya ya mismo le encuentro las vueltas que utilice ya como ustedes bien saben quien dice que en ecuador no se aprende mire se aprende muchas cosas nosotros los ecuatorianos podemos aprender bastante todo es cuestión de que nosotros nos lo propongamos ya 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 yo considero que con esta cantidad de gruesita para mí está bien entonces voy a cortar pero no es que esto se me va a desaparecer voy a poner una casita nomás porque si lo voy a usar después mira lo que hice ya bueno entonces ya entonces aquí como ustedes están viendo yo lo doblé así entonces voy a cortar las dobladas ¿no? 1 1 2 3 doblada de este lado 1 2 3 4 doblada porque porque las dobladas de aquí son las patitas que vienen abiertas encontradas con la otra entonces todavía aquí no vamos a cortar nada aquí solamente lo estamos doblan ustedes ven no lo doblamos y ahora lo abrimos con el pareja mejor la cosa ahí sí nos vamos a empezar ¿cómo vamos a empezar? ¿cómo vamos a empezar? ¿se no quedó esta quina? ¿no? ¿qué vamos a hacer? nosotros vamos a hacer que no estás que no estás patitas que no estás que no estás solta y no vamos a hacer un poco de la zona ya ¿no? no vamos a ir haciendo correr aquí y ahí ya en mi caso yo sí quiero hacerla de esta manera por eso estoy haciendo así ya aquí a ver vamos a seguir poniendo las bolitas si quiere hacer como una forma bien entonces la verdad vamos a ir poniendo las bolitas a ver si la podemos una manera que queríamos ya no vamos a poner las bolitas con un en esta parte vamos a meter aquí las dos palitas si ves en mi acuerdo porque la próxima cosa la próxima vez se me dice cuando uno este lo va así lo va así yo voy a a ver si no no pero tengo no si no 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 si 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 no y 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 Las dos que son de bronce, de este lado. Y las dos que son de bronce. Las dos que son de bronce. Las dos que son de bronce. Vamos a poner la bolita grande. Les recomiendo que no compren bolitas tan grandes. Están exageradas. O menos así que se vea este agradable. Porque de repente te da gana de ponerte esa bolserita en una noche. O en alguna cosa y puedes simular. No. 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 No no. 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 con la creatividad. Bien, nuestra creatividad. Nos da de esta manera. Y la usamos de la mejor manera. Entonces, como yo siempre les digo, los dones que Dios nos da, los talentos. Ya eso bonito que tenemos para hacer las cosas, esas fuerzas, energías vitales, y usémoslas de la mejor manera. No haciendo mal, ni perjudicando al prójimo, ni tampoco ofrendiendo a la gente. Más bien, hagamos así, como estamos ahorita, dándole un buen gusto. ¿No? Ya, a los jovencitos, que les gusta estar este, que les gusta estar de manera, por decir, ósea, que se pongan a, a darle productividad, a su talento. Ya te muestro aquí, y... Bueno, continuamos. Continuamos. A ver, el orden de los factores, no altera el producto, suelen decir. Pero, no queremos salernos del esquema que estamos. le ponemos la bolita. Le ponemos la bolita. La bolita, la bolita, la bolita. ay, ay. y como hemos venido haciendo, metiendo, una de estas patas. . . Metiendo una de estas. . . ¿Cuántas trabajen? ¿Dónde metemos las patas? Ah, hicimos algo que no irá, teníamos que haber metido la bolita aquí, la patita aquí, y nos fuimos de largo hasta acá, a ver, nos va a tocar salir, y nos fuimos de largo hasta acá, y nos fuimos de largo hasta acá,. Ok, vamos a poner aquí las dos de cada lado, las dos fronces de cada lado. Si te gusta que sea solo negro o solo blanco o negro y blanco porque a veces a la gente le gusta esos tonos, lo puedes hacer. Bueno, te puedes reinventar con tus colores que deseas utilizar. Ya, como yo les dije antes, yo solamente estaba tratando de no perder el material que ya había estado en esa pulserita. Entonces aquí estamos nosotros terminando de corregir para ahora hacer el acabado de cerrados. Ya, como te decimos, suscríbete a nuestro canal. Danos me gusta, si te gusta, coméntanos si lo hiciste. Haznos saber cómo te quedó. Vamos a poner todas las que se me cayeron. Voy a tener que aburrirlas después porque me pueden servir después. Miren, miren cómo va quedando las cosas. Bueno, la mano amiga ya me la pasó. Aquí vamos a ponerle... Aquí vamos a ponerle... Por aquí como venimos haciendo de ese lente. Aquí vamos a ponerle... 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 Aquí vamos, al final nos salió la pulserita con los doblados que habíamos hecho desde el principio. Bueno, vamos a... Ay, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo lo que no es. Entonces aquí le vamos a poner lo que son las bolitas medianas. Dos de cada lado. Dos de cada lado. Aquí estamos poniendo todo de cada lado. Ya. Todo de cada lado. Ya, aquí viene lo que es una celeste. Ah, mirenme, a la final estamos usando todos los materiales de la pulserita. Ya nos están quedando pocos. Eso es bueno porque de esa manera no despreciamos nada. ¿No? Y entonces... Aquí yo sí le voy a meter por este lado. Por este lado le voy a meter para que... A ver... Ahí. Ahí. No voy nada. Se me estaba... Ya. 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 Acomodando aquí a esto. Y entonces... Lo que vamos a hacer es... Vamos a poner una... Una de la grande. Porque aquí hay... No sé cómo que ponerle más. O mejor, ¿sabes qué? O mejor, ¿sabes qué? Vamos... Bueno, mirenme. Eh... Ahorita yo le hice... Eh... Le puse otra bolita aquí. ¿No? Y la pasé por la parte celeste. Eh... ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar otra... Otra bolita celeste. En la patita de... Acá. No. Críen ambas patitas. Porque... Lo que quiero hacer es... Tratar de que quede... Un poquito... Al nivel. Y en la otra bolita celeste... Que me quede es para la parte final. Entonces... Eh... Quiero tratar de hacer... Que se vea como... Eh... Como un acabado de línea recta. Ah, pero me di cuenta que aquí necesito agregarle... Bolitas. Entonces le voy a agregar... De las... De las blancas. Primero le voy a agregar una bronce. Una nomás. Bronce. Eh... Perdón. Me di un galillazo. Y le vamos a agregar aquí... Las dos bolitas... Las dos bolitas... Medias perladitas. Y ahí sí vamos a... Eh... Un galillazo. Eh... Bueno, les voy mostrándonos. Ok. Solamente le agregué... Una bronce chiquita y le tuve que poner una... Mediana... Aperlada. Y aquí ya vamos a poner... En cada lado dos aperladas. En este lado... Son dos... Y en el otro lado... También son dos. Ya. Una perla grande Ponemos de las bronces Y así Para que nos quede bien bonito El acabado Vale Mira para que la pulsera nos quede como media rectita No la metimos enseguida Sino que la vamos a meter cuando nos toque la perlita de acá Entonces que vamos a hacer para que Como quien dice No salirnos del desenfoque del modelo Aquí Ya tendríamos que meter el alambre Pero vamos a rellenar hasta aquí Hasta este nivel Entonces lo que haríamos sería meter más De las largas de aquí De las blancas Y también metemos de las bronces De las bronces Dos en cada lado Entonces metemos dos en cada lado Y vemos si ya vamos llegando Nos faltaría No Poner una perla Una perla grande Y ahí sí llegamos a este nivel Pero para que no desentonemos Vamos a ponerle una perlita A cada lado Una de esta Y una de esta Como yo les dije No Ya aquí ya vamos viendo que Nuestra pulsera Ya como pueden ver Se ven Ahí nos va quedando La forma Que queremos En este caso Vamos a poner Como ya aquí llegamos Donde están las perlas Vamos a ponerle Las perlitas No queremos este Ya darle esa forma curvada Que antes estábamos dando Sino que lleva una forma recta Para que termine como Acá en el principio Recto Ya Ya Entonces seguimos Con la culminación de nuestra pulsera La culminación de nuestra pulsera Así vamos Así se va bien Y en esta parte creo que Le voy a poner una de estas De esta De esta Perla grande Sería sacando Esta Sería sacando Una de esta Y vamos a poner Una grande Ahí si Como que se ve mejor Si está la cosa Entonces Vamos a poner Así sacamos Una de este lado Y una del otro lado Le cuento que a la final Estamos usando Todos los materiales Que le hemos sacado A la pulsera anterior No se ve más Que aquí Como tiene celestita Y no quiero perder ese enfoque Le voy a poner En su celestita También Y ya ustedes pueden Como siempre les digo Irse a los lugares Donde venden Si no son de aquí De Ecuador Deben de irse A lugares Donde Donde Saben que venden Cosas Para la costura Y ahí van a encontrar Estos materiales Ya aquí Aquí es el detalle Como tenemos que llegar A esta perlita De acá ¿No? Para poder nosotros Ya Unirla En sellarla No sé si la sellamos Aquí Junto con esta A ver Intentemos Intentemos En el intento A ver si las cosas No salen tan bien Pero a veces Si salen muy bien Voy a pasar por aquí Intentar no es malo Lo malo es pensar Que no se puede Entonces A ver Si me toló un poco Ya no quiere pasar Entonces Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muchachito Muy bien Ya hemos logrado eso Ahí Si Y entonces Aquí lo que vamos a hacer Es en esta patita A poner una de estas Para poder poner esta Uy Aquí tenemos Y aquí si ya A lo largo que hacemos Tenemos que hacer La cicla A la vez Como la de acá Para poder llegar A este nivel Vamos a ver Y paz Vamos a poner Nuestras dos De esta Probablemente Nos va a hacer falta Como también Se nos han caído Un poco Pero aquí Aquí lo acomodamos Aquí lo acomodamos Ya no sé qué mirar Aquí lo acomodamos Entonces Ya aquí tenemos Esto Una vez que tenemos Esto Creo que mejor Lo que vamos a hacer Es solamente dejar Una Y a poner Una grande Porque Tenemos que También irle dando La formita Que tiene La La Polsera Se ven Eso es Su objetivo Ya Aquí vamos A meter Una pata Una pata De estas Ya no en la bola Grande Sino en la bola Chiquita Porque No se me está yendo De largo Solo en la bola Chiquita Porque no queremos Ya hacer curvas Si no queremos Llegar Un rato Entonces Mira Yo ya le puse Esta cantidad ¿No? Ahora lo voy a meter Aquí Y ahorita Que ya estamos Culminando La La pulsera Ya estamos Culminándola ¿Si ves? Como se va viendo Entonces Aquí Nos toca Hacer Lo que hicimos Con la Con el inicio De la otra Le tenemos Que agregar Una tercera bolita Pues bueno Mira Hemos llegado Hasta aquí Y vamos A ponerle La Pipita ¿No? Vamos a Ponerme La otra Perla Que vendría Así Como quien Dice Ya la Perla Final Entonces Aquí Ya tenemos Que tratar De hacer Un sellado Donde Ya nos Quede Como quien Dice Ya Así Quedaría Dice 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 Dice